Muy buenas noches, tardes, noches. Un saludo a todos, empezando por el alcalde de la ciudad, lógicamente, el presidente de la FELE, el presidente de COE Castilla y León, a los consejeros de la Junta de Castilla y León, de Fomento, de Economía y Hacienda, de Empleo Industria. También quiero agradecer la presencia del resto de autoridades, el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, en fin, a todas las personas a las que aquí ya se han citado y muy especialmente a los familiares y a los seres queridos de quienes han sido hoy más que nunca reconocidos con un fuerte agradecimiento. Siempre es grato venir a León, siempre es una oportunidad, pues, como digo, de agradecimiento y de gratitud y de cariño. Pero en este momento, esta gala, en el Día de la Empresa y la entrega de estos premios de la Federación de Empresarios Leoneses, me parece que es también de especial reconocimiento y agradecimiento. Y quiero empezar con mi felicitación para todos los galardonados. Felicitación y reconocimiento. En primer lugar, a Judith, de Belladona Diseño Floral, premio al sector comercio, que es una emprendedora con oficio. Nos has demostrado que es posible conjugar la profesionalidad con el trabajo artesano. Alberto Presa, de Construcciones Presa y Báñez, premio del sector de la construcción. Una empresa, como recordabas en el vídeo, con más de varias décadas, 80 años, nada menos, de trabajo, generación tras generación, aunando, por un lado, la experiencia de la madurez, pero, por otro lado, también la ilusión de la juventud. A Roberto Robles, de la Activer, premio del sector de la industria, que es un ejemplo de empeño con la calidad y la mejora continua que ofrece con sus productos y desde la responsabilidad y el compromiso con el sector agroganadero. También a Marcelo Morala, de Marea Azar, del premio del sector del metal. Has abordado los juegos recreativos de Azar, desde la capacidad de adaptación por un lado, desde la responsabilidad por otro y siempre con la creciente sensibilidad social que hay que afrontar un sector de esta naturaleza. A Noelia, de Gallo Asesores, con la mención especial del sector servicios, un modo de entender la asesoría desde la calidad del servicio, también desde la cercanía con el cliente y, por supuesto, de ese trabajo en equipo que se ha podido comprobar en la gala de hoy y, por supuesto, el compromiso de la entrega. A José Luis Ramón de Lejosán y a Marta Quiñones, de Librería Quiñones, galardonados desde la delegación del Bierzo. Dos trayectorias empresariales distintas, pero ambas marcadas por el esfuerzo realizado durante la pandemia y dos profesionales que en los momentos más duros habéis logrado introducir nuevas dinámicas para mantener el servicio a los clientes. José Luis y yo compartimos en otros tiempos la capacidad de entendernos desde situaciones y posiciones distintas, pero yo creo que ese conocimiento de aquella época hace que hoy la satisfacción sea mutua. También a Cristina, Cristina García, de los restaurantes Cielo, Conejo, Calabaza y del Obrador La Bicicleta de Anacleta, y creo que no me he equivocado. Premio al joven emprendedor, en este caso emprendedora, que has demostrado hasta dónde podéis llegar los jóvenes. Sois capaces de aunar, por un lado, el trabajo con la audacia, con la innovación, también en un sector golpeado especialmente en estos meses de pandemia, como es el sector de la hostelería. Y por último, a Jorge, a Óscar Rodríguez y a José Luis Mayo, directivos de TECOY, Premio Empresarios del Año, una empresa puntera, como pude comprobar in situ recientemente, hace unas semanas estuve allí de visita. Líder mundial, líder mundial desde Saelices de Sabero. Y además un ejemplo de la marca España. Desde León, desde el Valle de Sabero, se puede representar a todo un país. Y desde luego desde ese Valle de Sabero, que a mediados del siglo XIX se abría la primera mina de toda España y que a finales del siglo XX sufrió el primer cierre de las minas de carbón, estáis vendiendo productos de alta tecnología en los cinco continentes y a más de cuarenta países. Nos dejáis con la boca abierta y demostráis cómo desde León, sin tener en cuenta las circunstancias, sois capaces de ser motor en esta provincia, de ser motor para esta tierra y de ser un ejemplo y un orgullo para todo un país. Muchísimas gracias. De verdad, de corazón. Enhorabuena a todos, muchas gracias. Asumís todos la representación, nada más y nada menos, que de todas las mujeres y hombres que trabajáis en la empresa de la provincia de León. Un gran honor, pero también una enorme responsabilidad. El listón está especialmente alto. Querido Javier, permíteme que extienda mi aplauso a todos los que conformáis la FELE, que desde todos los rincones de esta provincia compartís la familia de la Federación de Empresarios Leoneses. Una organización referente con más de cuatro décadas de historia a vuestras espaldas, vuestro trabajo ha permitido sentar las bases del desarrollo económico y social de la provincia de León. Vuestro esfuerzo está siendo crucial en estos momentos para situar a León en la senda de la recuperación. Si el año pasado fue el de la resistencia, si este año es el de la remontada, el año que viene tiene que ser el de la recuperación. Y si uno analiza los datos de empleo, podemos ver cómo el desempleo ha caído en el tercer trimestre nada más y nada menos que un 29% o que el incremento de las exportaciones se ha producido en un 24%. Son datos que invitan al optimismo. Y yo quiero deciros que en mi Gobierno está a vuestro lado, Javier. Queremos apostar con unos presupuestos ambiciosos para el año que viene. Que sean inversores por un lado, pero que sean sociales por otro. Que estén centrados en proteger a las personas que más sufren. Pero que seamos capaces de hacer una apuesta por la provincia de León. Que seamos capaces también de hacer una apuesta por los empresarios de León y de Castilla. Con un paquete global de ayudas directas de casi 500 millones de euros que permitan crecer, instalar nuevas empresas, innovar a los que ya estáis trabajando. Y que tenéis a vuestra disposición y que os invito desde luego a aprovechar. Se ha hablado aquí de cuál debe ser la política económica más adecuada. Moderación en la política fiscal. Ese es el compromiso de mi Gobierno. También apostando por las fortalezas que tiene la provincia de León. Como hemos demostrado, el Ayuntamiento y el Gobierno autonómico, el Alcalde y yo, apostando por la ampliación del parque tecnológico, como comprometí aquí hace dos años, ya está en marcha. Y de verdad, alcalde, quiero agradecer la colaboración por ese esfuerzo conjunto. No olvido que también nosotros colaboraremos en el esfuerzo que vais a hacer desde el Ayuntamiento por dotar de más suelo industrial a esta ciudad. Vamos a dar ese impulso al parque tecnológico, ampliándolo a más del doble de la superficie. Pasar de 32 hectáreas a 79 hectáreas. Vamos a apostar y vamos a aportar también el dinero que sea necesario para esa ampliación. Como mínimo, 10 millones de euros, pero el dinero que sea necesario. Nos vamos a ocupar de la adquisición de los terrenos, de la urbanización, también de la promoción y de la venta de las parcelas. Vamos a favorecer la atracción de nuevas empresas a la ciudad de León con suelo a precio competitivo, con financiación ventajosa y con ayudas directas. Y vamos a apostar en la colaboración con otros polígonos industriales, como el ya mencionado en la propia ciudad de León de Iniciativa Municipal o en Villadangos o en Benvibre, por poner un ejemplo. Destaco en este sentido, suelo industrial es lo más importante para poder instalarse una nueva empresa, que vamos a lanzar una nueva línea de ayudas para polígonos municipales en toda la comunidad con 10 millones de euros. Desde hoy, se podrán solicitar estas líneas para financiar los nuevos polígonos o la ampliación de los ya existentes. Son ayudas que están a disposición de los ayuntamientos, muy especialmente en las zonas rurales, porque nuestro compromiso con las zonas rurales es irrenunciable. Porque todos, de una manera o de otra, vivamos donde vivamos, hayamos nacido donde hayamos nacido, tenemos una vinculación, un sentimiento, una creencia, un cariño con el mundo rural. Queremos apostar porque haya empleo, oportunidades y futuro en todos los rincones de este país, de esta comunidad autónoma y también de esta provincia. Por tanto, en este momento crucial de la recuperación no podemos bajar la guardia. Y comparto vuestras preocupaciones en temas como la reforma laboral o como el aumento de las cotizaciones, que entiendo que es penalizar el empleo. Comparto la preocupación del sector empresarial y de toda la sociedad en su conjunto con la subida de la luz y de los carburantes que golpean algunos sectores de manera muy importante y que desde luego tiene mucho que ver en ese cierre de las minas y de las térmicas que esbozaba antes. Creo que fue una decisión precipitada en el tiempo y que ahora esa subida de la luz y de los carburantes golpea nuestros bolsillos y ataca la competitividad de las empresas. Concluyo ya. Voy finalizando. Desde mi Gobierno seguimos trabajando para aprovechar el enorme potencial que tiene León, para generar actividad económica, para apostar por la innovación en sectores punteros como el farmacéutico, como también el de ciberseguridad, el de agroalimentación, como también en el sector industrial. Ese es el objetivo de todos. Vuestro objetivo como empresarios, nuestro objetivo como responsables públicos. Dar oportunidades a todos los leoneses para ganar el futuro. En definitiva, para que León sea el gran motor económico de esta comunidad. Ese es mi objetivo, mi empeño. Creo que todos lo compartimos y quiero deciros que contáis conmigo como yo también cuento con vosotros. Muchísimas gracias.